Paulina Aulestia, una mujer profesional en el campo de la jurisprudencia, se impuso más metas en su vida como el proyecto de coronar las cumbres más altas de los siete continentes, meta que fue reconocida por la Asamblea Nacional por tratarse de la primera mujer ecuatoriana en coronar el Everest. He concluido un proyecto que ha sido realizado con las fuerzas de una mujer, con la ideología de una mujer, y que eso a mí me llena de satisfacción. El reconocimiento a este mérito es fundamental para los deportistas como Paulina Aulestia. El apoyo por parte del Gobierno Nacional junto con el Ministerio del Deporte constituye un cambio hacia la excelencia deportiva. Ha sido también fruto del apoyo que ha dado el Gobierno Nacional. Vemos ahora que hay una política pública que por un lado se trata a los deportistas de élite, se da cierto apoyo. Por el momento Paulina se ha planteado un nuevo reto como la culminación de su libro, en donde cuenta su trayectoria sobre las montañas más altas del mundo. Mi siguiente reto es concluir el libro de las siete cumbres y transmitir ahí todos los valores positivos que la montaña me ha enseñado para que llegue a los niños, niñas, jóvenes y adultos de la sociedad. Este camino de metas cumplidas lleva también un objetivo común entre las mujeres, como lo es buscar la equidad de género y que está empezando a ser visible en nuestro país. ¡Gracias! ¡Gracias!